Bueno, el día de hoy vamos a hablar cómo elegir revista, cómo hacemos nosotros para tomar esa decisión. Para eso pues vamos a utilizar una herramienta gratuita que es la herramienta de el SJR. Entonces nosotros podemos googlear SJR o el Simago Journal Branca. En ese orden de ideas nos lleva a esta página y en esta página nosotros podemos buscar por diferentes aspectos. Por ejemplo, podríamos buscar por grandes áreas, es decir, en el caso tenemos desde profesionales de la salud hasta medicina propiamente, en psicología y entonces por ejemplo en psicología nosotros podríamos también abrir las subáreas que se encuentran relacionadas con la psicología. Entonces psicología aplicada, clínica y así para cada una de las diferentes subáreas. Yo también podría ir directamente y escribir o buscar sobre algún aspecto en particular. Podría hacerlo también en términos de los países. ¿Vale? Podría por ejemplo escribir en este momento España y con eso puedo dirigirme al lugar al que quiero. Algo que quiero llamar la atención es que se acaba de publicar, o sea, está recién publicado el nuevo reporte del Simago Journal Rank. Es decir, yo esperaba encontrar un 2019 y resulta que ya tenemos el reporte de 2020. Eso significa que se han movido las revistas. Habrán revistas que habrán subido de clasificación y bajado de clasificación. Lo interesante es que según el área que ya hemos elegido, por ejemplo, el área de psicología, vamos a encontrar cuáles son las mejores revistas. Por ejemplo, en psicología en este momento, entonces nos ubica que la primera revista es la Psychological Bulletin. Bien. Y en ese orden diría nos dice que esta es la revista número uno en el ámbito de la psicología. Entonces, digamos que si yo digo, bueno, qué tanto quisiera yo que mi trabajo se difumine, se ponga, digamos, en voces relevantes en la materia, pues entonces yo me iría a buscar las primeras listadas de revistas. Pero algo muy importante que vamos a mirar de forma como tips, que muchas veces nos gustan mucho, tiene que ver con el hecho de que la clasificación SJR, pues nos ubica en términos de Q1, Q2, Q3 y Q4. Solamente con dar clic aquí nos ubicaría de la primera revista a la peor, por decirlo así, revista. Realmente el Q1 y el Q4, pues principalmente no es que se refiera con este asunto de peor o mejor, sino que simplemente hace alusión al tipo de público al que se dirige. Es decir, las Q4 son locales, es decir, que voy a estar en voz de mi localidad, mientras que las Q3 seguirían en el ámbito regional, latinoamericano, por decirlo así, si soy de Latinoamérica o de donde pertenezca. Es decir, que estaríamos más un poco las Q4 en un país, las Q3 en una región, mientras que las Q2 y Q1 se dedican más en el ámbito internacional, principalmente. El índice H, este índice que tenemos aquí, es un índice que lo que refiere, lo que refleja principalmente es la vejez de la revista. Es decir, los índices H, en últimas, es el número de citaciones por documento. Una revista que es más antigua, pues esperaría que tenga más citaciones. De hecho, cuando miramos el análisis biométrico, cienciográfico de citaciones, encontramos que los más citados normalmente son los textos más antiguos. Y que se convierte muchas veces en referente para una disciplina, para una temática en particular. Entonces, volviendo nuevamente, estos son los como principales índices que normalmente se utilizan. Volviendo nuevamente, nosotros vamos a fijarnos o vamos a contrastar las revistas. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si vamos a mirar la que está en número 1. Entonces, primer punto que nosotros debemos revisar. Primero, que esté actualmente indexada. Es decir, actualmente está reconocida por SJL. Si, por ejemplo, aquí nos aparece 2019, significa entonces que la revista perdió su reconocimiento. Es decir, estaba reconocida hasta el 2019. Pero que en 2020 ya no tiene ese reconocimiento. En ese orden de ideas, entonces, primer punto a revisar en las revistas, que aparezca el año en el que nos encontramos. Entonces, estamos en el 2021. Y lo más reciente, como mencionábamos, pues es el año 2020. Significa que 2021 aparecerá, más o menos por estas fechas, entre abril y mayo, aparece más o menos la publicación o el nuevo índice. Donde diríamos entonces que aparecería en 2021. O sea, esperaríamos que el boletín psicológico siga estando reconocido. Que no pierda su publicación porque desde que surgió en el 904, de que fue reconocido, nunca ha perdido su indexación. ¿Cómo pasaría con otro tipo de revistas donde veríamos, por ejemplo, que se interrumpe? ¿Por qué el editor muere? ¿Por qué hay diferentes razones por las cuales eso puede suceder? Pierde su indexación y luego vuelve nuevamente a entrar. Bueno, en este caso, pues es una revista que nos muestra consistencia. Desde que inició hasta que terminó, hasta el año actual, pues nunca ha estado por fuera del reconocimiento del Simago Journal Ranking. Otro aspecto que vamos a fijar, fíjense que yo no me voy a referir al H-Index por lo que habíamos mencionado. Que es privilegia, premia a las revistas antiguas. O sea, una revista antigua, pues se entiende que va a tener un mayor número de documentos citados por su antigüedad. El siguiente punto sobre el cual nos vamos a fijar tiene que ver entonces con lo que hablábamos hace un momento. Que si bien hablamos de Q1, Q2, Q3 y Q4, pues lo que estamos buscando idealmente cuando vemos el perfil de una revista es el área de trabajo de la revista. Esta es una revista que es miscelánea en psicología y que también habla de filosofía e historia. Filosofía de la ciencia e historia. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que importa? Pues no que nuestro texto, pues está en el ámbito de la revista, en el área de la revista, pero también buscar que aparezca una misma, un mismo color. Eso que nos está mostrando. Que la revista se ha mantenido a medida que mejoran otras revistas, ella también mejora. Para mantener su color. Entonces, independientemente que sea Q4, Q3, Q2 o Q1, independientemente de eso, buscamos entonces una misma tonalidad. Que se mantenga en amarillo, que se mantenga en naranja, que se mantenga en rojo, que se mantenga en verde. Entonces, segundo punto. Primer punto, que aparezca actualmente. Segundo punto, que se tenga un mismo color. Eso nos muestra consistencia editorial. Mantener ese mismo color es una buena señal. Tercer punto, que también vamos a mirar, tiene que ver con la promesa que nos hacen a los autores. Es decir, a ustedes y a mí, cuando publicamos en esta revista, nos están prometiendo. Nos están prometiendo que por cada documento, el promedio de citación que vamos a tener, nos están prometiendo. Pues aquí a mí me gusta verlo más como tabla. Es decir, que nos dicen que en los últimos cuatro años, el promedio de citación es de 15 citas aproximadamente. En los últimos tres años y en los últimos dos años es de 28 citas. Por lo menos, tengo la promesa de que por lo menos me van a citar 28 veces. Es una probabilidad. Ahora, ¿cómo corroboramos esa probabilidad? Entonces, vamos al último punto. Hablábamos de cuatro puntos. El último punto, entonces, si el tercer punto, si el segundo punto era mirar la consistencia editorial, el tercer punto es qué tanto yo puedo tener una probabilidad de ser citado. Pues en esta revista, en los últimos dos años, los documentos han sido citados 28 veces. Listo. Tercer punto. Y el último punto tiene que ver, entonces, con la probabilidad de citación. Entonces, vamos a mirar el porcentaje de documentos que no fueron citados, que serían los que tenemos en rojo, que son un total de 13. Es decir, que en el 2020, solo 13 documentos no fueron citados, mientras que en el mismo periodo, 123 documentos lo fueron. Es decir, que la probabilidad de estar dentro de esas 28 citas, pues es mucho más favorable en esta revista. Eso, en esencia. Ahora vamos a corroborar o comparar esta revista, ¿vale? Con el polo opuesto. Es decir, vamos a hacer lo mismo, pero por el lado completamente opuesto. Entonces, vamos a mirar esta revista que aparece con Q4. Miramos a ver qué aparece. Yo, la verdad, no la conozco, entonces, hacemos el mismo ejercicio. Nos dice que esta revista inició su reconocimiento en 2016 y no lo ha perdido. Sigue vigente hasta el 2020. Bien. Chuliao. Muy bien. Segundo punto. Nos muestra consistencia editorial que se ha mantenido constante en los últimos años. Que las áreas, entonces, son estas. Y que la promesa que nos hacen para yo, digamos, ser citado es, en los últimos cuatro años, ninguna cita. En los últimos tres años, ninguna cita. En los últimos dos años, ninguna cita. Es decir, que la probabilidad de que me citen es bastante, bastante baja. Y los documentos que fueron citados fueron 54 documentos contra 5 documentos. Entonces, ahí nos encontramos con que realmente no sería una adecuada revista, porque no reciben muchas citaciones los documentos. La probabilidad, digamos, estos 54 documentos son documentos que probablemente podrían ser citados, pero no reciben citación. No reciben ninguna citación. Entonces, así las cosas, pues, no sería un adecuado espacio para difundir mi artículo de investigación. En ese orden de ideas, entonces, los vamos a tratar, los vamos a hacer talks de revistas. Entonces, las mejores revistas en psicología educativa, las mejores en medicina. Y así sucesivamente, déjenme en los comentarios sobre qué les gustaría que hiciéramos, pues, ese talk de revistas. Y no olviden suscribirse si les ha gustado el video. Gracias. Gracias. Gracias.